Hola mis amores, vamos a iniciar el día de hoy, les voy a enseñar lo que me ha llegado en estos días Algunas cosas ya las vieron en Instagram y en Facebook, se las estuve poniendo Pero en el video de hoy las vamos a estar utilizando, a ver como se me ocurre mezclar todo esto Y lo primero va a ser esta colección de labiales que me llegaron de la marca de Dose of Colors Esta es la colección Coral, que viene con su delineador, un labial mate, un gloss y una barra de labial Y la segunda se llama Nude Lip Set, igual viene con un delineador, viene con un labial mate, con un gloss y con una barra de labial Y la verdad son mis favoritos, para esta temporada que se viene ya de otoño, invierno, estos tonos se ven hermosos Vean como pintan, este es el delineador de labios, coral, este es el labial líquido Coral también, este es el gloss, es un tono bronce muy transparente Y esta es la barra de labial Y se ve así También como tiene una terminación como mate, pero un poco más cremosa que en sí el labial líquido Vámonos con la colección Nude, este es el crayón Pinta de esta manera, se ve oscuro, pero aún así siento que es un café Este es el labial mate Pinta así, está fuerte Es un color chocolate, pero chocolate oscuro como chocolate amargo, así Luego vamos con el gloss, que este es como un gloss, pero tiene color No es tan transparente, se vieron, está casi igual de potente que el labial mate, pero este es más glossy Por último tenemos el labial en barra, que es de esta tonalidad, que es un nude Me encantó esta tonalidad, está súper súper bonita porque es muy llevable, muy neutral Ahora quiero usar algo, les voy a enseñar algo que me llegó, que ahorita me va a ayudar a preparar la piel Y son estos aceites de la marca de Cecilia Cats Que son de jojoba, de rosehip y argan Son estos tres, no sé si alcancen a distinguir, que tienen diferentes colores Y como les comentaba yo, el de rosa, perdón, el de jojoba es el que me voy a poner Son hidratantes y nutritivos para el rostro y el cabello, o sea, tienen las dos funciones Aquí está, este es de argan y vitamina E Que viene con un gotero muy muy fashion Y voy a colocar en mi rostro unas gotitas nada más Para que empiece a preparar la piel Se siente muy suave Y lo que me sobre las manos lo voy a poner en el cuello Y hasta lo podemos poner en el cabello Aquí dice, para el rostro y cabello También me mandó lo que es el producto que a mí me gusta mucho Que es el Mix & Fix de ella, que a mí me gusta mucho Este ya lo he utilizado Y lo vamos a utilizar para sellar el maquillaje al final Y ahora nos vamos con, en lo que se absorbe esto, con los productos Me llegó una cajita de la marca de Geica Que es Glamour & Color Bueno, esta es la propaganda Pero en sí, aquí atrás dice que es la nueva cosmetiquera Glitter Yo no sé si ya se había acabado porque ya tiene un ratito que me llegó Pero es de este color, es como tornasol Ya saben que esto del tornasol ahorita está súper de nuda En la ropa, en lo que sea Y esta es la cosquilla Viene con estos tres labiales Que me parece que es joya, lujo y seda Y vienen transparentes del otro lado para que puedan ver los tonos Este que es seda, es un rojo Un rojo como cobrizo Este que es Este que se llama lujo Que es como un morado, un lila Muy, muy de otoño Bueno, a mí me gusta mucho usarlo en otoño Y el último que es el joya Que es como un rosa tirándole al malva Muy bonito también Y ahora les voy a enseñar una caja que me llegó Que es esta Esta pesadísima Es de Benefit Al parecer tenía que entrar a un evento ese día Que ya me llegó la caja Un día antes creo que me llegó la caja Y como no la abrí Y la quería abrir con ustedes Pues se me pasó la fecha Pero es para el lanzamiento de dos paletas La Air Angel y la Far Queen Que tienen diferentes productos Entre bronceadores, rubores e iluminadores No se me vaya a caer Es esto lo que viene en la caja Y para empezar Viene una botella De Jardun No sé cómo se pronuncia Deliz Hielo Y un twist de sabor En albahaca Entonces viene una botella de vino Viene con sus correspondientes copas Vienen dos copitas Una azul y una transparente Viene un... ¿Qué será este? Una bebida de sabor moras Sin calorías Sin azúcar Sí, por favor Y viene un vodka Vean nada más Vean Viene una versión pequeña de un vodka Que es el Belvedere Que es muy muy bueno Es ver que aquí viene una receta Para preparar un shaker O un cóctel Con los productos que vienen Para festejar el lanzamiento Viene una de mis prebases favoritas Que es la Hydrate Primer Que es la edición Jumbo Viene, ahora sí Una de las paletas Que es... Esta es la Fire Queen Viene con un instructivo Para cómo utilizarla Donde puedes aplicarte los productos Y estas son las tonalidades Que vienen Viene el Hoola El rubor que es el Starlight Viene el Highlight Blaze Y este que es otro rubor Que se llama Solstice Solstice? Algo así Ahí se ven Las tonalidades súper bien Viene un espejo aparte Que es como de bolsillo protegido Y viene... Es de la marca de Benefit Dice You Are Cute O sea, tú eres linda O lindo Pues la otra paletita no viene Viene una maleta De la marca de Benefit Para el gimnasio Viene así Está bastante grandecita Está muy colorida Para que no se pierda Como pueden ver ya Como que mi piel ya absorbió El aceitito hidratante Así que me voy a poner Este Que es como De tono piel Es de mis favoritos Y lo voy a poner Desde el centro del rostro Ay, también se me olvidaba Que también me habían mandado Este... El Bobul Spa Que es un... Como jabón Para las brochas Es sólido Entonces está súper padre También con esto voy a lavar Mis brochitas Siento que con los productos Que llegaron Podemos hacer un look Muy sencillo Muy rápido Y probar los productos De Dos of Colors Vamos a... Entonces... Y les enseño Este es el que yo he estado usando Últimamente Que es el... Este que es My Brow Pansy Está en el número 4.5 Y para el diario Lo único que estoy haciendo Es rellenando Un poquito Los espacios Para que se vea natural Por eso es que me gustan Estos crayones Porque son súper fáciles De utilizar Y se ve la ceja Muy muy natural Esa es la manera Ustedes saben que tengo Un tutorial completo De cómo hacerse la ceja De fotografía Para eventos Que te dure Con pegamento Con jabón Etcétera Pero esta es otra forma De hacer las cejas Y que te queden presentables Cuando ya te puedes salir A la calle Para mí Es importante Salir a la calle Con una buena ceja Bien definida Y ahora lo que voy a hacer Es ponerme Una base de maquillaje Voy a utilizar Para aplicarme La base de maquillaje Esta brocha Que es de la marca De trendy Que viene con unas sandías O fresitas Son fresas En la parte final Le voy a utilizar Mi base de maquillaje Que hace mucho No me pongo Y me queda súper bien Que es la True Match En el tono W4 Está muy suavecita La brocha Así que sí Eso va a funcionar Muy bien Voy a utilizar El corrector De la marca De Pink Up Para iluminar Las partes Que quiero Que resalten Y con la misma brocha Con la que apliqué La base de maquillaje Lo voy a difuminar Para que se integre Mejor y más rápido Si ven la diferencia Como se ve Uno menos cansado Cuando pone ya El corrector Voy a ponerlo aquí Al frente En el arco De cupido Y en la barbilla Voy a agarrar Esta brocheta De difuminar Y voy a agarrar La paleta De Hoola Bronzer Bueno esta La de Fire Fire Queen Y voy a agarrar La tonalidad De Hoola Para marcar Lo que es La cuenca De el ojo Hacia afuera Para que no se vea Tan burbujita Más Así como papujillo Ahora voy a tomar Esta brochita Que es Planita Voy a tomar La tonalidad Que es como El iluminador Nada más Para colocarlo En la parte Del lagrimal Y distribuirlo Hacia El párpado Voy a Rezar las pestañas Con una cucharita Voy a ponerme La máscara De pestañas De la marca De Prosa Me gusta mucho La de fibra La que tiene Como fibritas Para hacerlas Más largas Esa me encanta Pero ya se me acabó Esto es como Un maquillaje Para el diario Y bueno Así es como Quedan los ojos Es algo Muy sencillo De hacer Voy a utilizar Un polvo Translúcido Este es el De Huda Beauty En el tono Banana Bread Si en cámara Fíjense que Si como que Las cejas Como que Dices Que onda Que está pasando Pero Así es como Ando diario No se preocupen Voy a agarrar Un poquito De polvo Nada más Para sellar La parte Del centro Del rostro Para que no Este brillando Y ahora Si vamos A perfilar Con La paleta Voy a agarrar Una brocha De contour O de perfilación Angulada Voy a utilizar El hula Como bronceador Y también En la barbilla Un poquito Aquí en la nariz Para perfilar Este producto También se puede Utilizar Para marcar Lo que son Los huesos De Del cuello O de la clavícula Inclusive Del escote En este caso Voy a mezclar Los dos Para ver Como queda Voy a agarrar Un poquito De este Y un poquito De este Lo voy a colocar Oh Que bonito Miren el tono Es como Un tono Rosa Un tono Rosa Roncha Como si te hubiera Picado ahí Un mosquito Pero se Corrió Por toda tu mejilla Pero Brilla Como lo estoy mezclando Este El de arriba Parece como Más mate Y este Si ya trae Como destellos Entonces El brillo Que se ve En la piel Creo que es El de abajo Pero si Está muy Linda La combinación Me gusta Y vamos A probar El iluminador Ahora si En En el rostro Voy a utilizar Una brochita De Que es de abanico Para iluminador Agarrar una buena Cantidad Y Lo vamos A colocar En donde Queremos Eliminar No es Muy potente A ver Les aviso Es como Muy ligero Muy para El diario Nada más Para que se vea Como un poquito De glow Eso me gusta Porque para el diario También no necesitamos Tanta luz Aquí Yo le daría Un 9 Al producto Como paleta Porque Me encantaron Las tonalidades De rubor El Hulabron Es el de siempre Que siempre he utilizado Que siempre es Para el diario Y queda muy bien En la mayoría De las tonalidades De piel Pero el iluminador Como que Me dejó Así Como No sé Miren Así es como Se ve el iluminador No sé No es como Mis consentidos De siempre Que es el Cookie Y el Chico Rosa Tirando la rosa Pero no muy destellante Para el diario Está bien Voy a ponerme Un poquito De el delineador De pink up El color negro Nada más Para agatar Un poquito La mirada Ya saben Que todos los pasos Son opcionales Solamente Son un montón De odias Ustedes Tomen la que más Les sirva Para El diario O para Para una ocasión Especial Dependiendo De que tanto Drama quieran Yo he comprado Estos dos Que son sombras En Que fueron En Miniso Sí Pero Esta en especial La blanca Siento que la podemos Utilizar Ahorita Voy a poner Un poquito De este Producto Sí Funciona Esta rosita Voy a poner Un poquito En Lo que es El Párpado Fijo Ahora sí Vámonos Con Los labiales Que vamos A probar Primero Este Voy a agarrar El coral Para delinearme La boca Está Muy suavecito Y pinta Bastante bien Me gustó El tono Casi siempre Dos subcolors Le echan Muchísimas ganas Tanto Al empaque A la presentación Al producto A la calidad A la pigmentación Es Es muy Muy Característico De la marca De dos subcolors Y encima Le voy a poner El mate La tonalidad Mate Está Intensa Si se me hace bonito Si se me hace Llevable Como para el día Pero si va a llamar La atención Es Es obvio Que si van a voltear A verte Que Que La Vial Traes Se ve Muy Muy lindo Y así Es como Se ve Seco Encima Le voy a poner El gloss Este Glossy Y que nada más Como es muy transparente Le va a agregar Como un Como un brillo Especial Podemos sellar El maquillaje Con el Mix Te Se agita Súper bien Echamos unos disparos Entonces ahora sí Que como una brisa Que reactiva Todos los productos Que te pusiste Y los fija A la piel Aún más Ese es el sentido De ese producto Para los siguientes Labiales Voy a hacer Dos pruebas Porque Hay un La barra Está más Clarita Y los otros Están más oscuros Entonces voy a hacer Primero la prueba Con la parte De los productos Que está más oscura Voy a agarrar El crayón Que se llama Chocolate Cheap Lip Liner Siempre he tenido Esta parte De la labia Así como que Caída Y siempre la tengo Que reponer Con el delineador Ahora vamos A utilizar La tonalidad Mate Así es Como se ve Quiero ver Como se ve Seco Es un color Muy oscuro Ya sé que A muchas De ustedes No les gustan Esos tonos Porque No es muy Llevable Pero a mí Sí me gustan Si se ponen Así un maquillaje Muy ligero De ojos Si se ponen Un labial Oscuro Se ve Muy elegante A mí Sí me gustó Me encanta O sea Para mí Otoño Invierno Este labial Es completamente Usable Encima Le voy a poner El gloss Esto se me hace Muy de pasarela Este tipo De labiales Y tonos Muy de pasarela Y por último Vamos a probar Este Que es El Penny Se llama Penny Que es el Nude Neutral Coral Que les comentaba Está muy cremoso Muy cremosito No sé cómo lo ven ustedes A mí me gustó Bastante Y pues este es El último Labial Que estamos probando Coméntame Cuál fue De los tres Cuál fue El que más te gustó Qué combinación La combinación Coral La combinación Chocolate Oscuro O esta Que es Un nude Neutral Y pues con eso Terminamos Este video Ojalá les haya gustado Y les haya Servido De algo Ya sé Este no es El concepto De siempre Que siempre Les traigo Mucho drama Que por cierto Van a venir Más looks Dramáticos Ahorita que ya Empieza El verano Y viene el otoño Etcétera Que es mi Mi mero mole Entonces Pero ahora Les quise Presentar Algo más Natural Algo no tan Cargado Algo fácil De hacer Con los productos Que me llegaron Y es bastante Usable De hecho Yo me lo llevaría Para ir a hacer Este Las compras Para salir A las juntas De la escuela Las graduaciones A una cita Etcétera Se me hace Una opción Muy buena Este look Nos queda A muchísimas Personas Les mando Un beso enorme Cuídense mucho Nos vemos En la próxima Y No olviden Suscribirse Bye bye